Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de The Qualyser 3. Y sí, vengo a hablaros de The Qualyser 3, sería, ¿no? Porque el título está en inglés, por lo tanto el número se tendría que pronunciar en inglés también, ¿no? Pero bueno, ya sabemos The Qualyser 3, ¿vale? El ecualizador, como le dicen en algunos otros países. Se estrena ya en cines de mano de Sony Pictures Spain con este protagonista que es el increíble y talentosísimo Denzel Washington. Se estrena el 1 de septiembre en cines. Y una vez más tenemos al director Anton Fukua, ¿vale? Anton Fukua, que es un pedazo de director que ya había dirigido las anteriores películas, también tiene una gran filmografía detrás. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarle, creo que por la 2 o por la 1, ya no recuerdo a él y al señor Denzel Washington, porque no se le puede tratar de tú a tú a un icono del cine como es Denzel Washington. Me parece fabuloso, fue la mejor experiencia de mi vida, de verdad. Bueno, una de las mejores. Y ahora vuelven con esta tercera entrega, ¿vale? Estamos hablando de una cinta llena de acción, con un toque muy gore, creo que más que las anteriores, si las habéis visto. Dura 108 minutos y el 1 de septiembre llegará a los cines de mano de Sony Pictures. Y yo la recomiendo que la veáis en pantalla grande por la acción, por todo, por todo. Porque si os gustó la primera y la segunda, esta no os va a decepcionar, ya lo digo yo. ¿Y a quiénes vamos a ver en el reparto? Vamos allá, ¿no? Obviamente vuelve a repetir personajes como McCall. Tenemos a Denzel Washington. También nos vamos a encontrar con Dakota Fanny, David Denham, Gaia Escodelaro, Bruno Villota, entre otros, ¿vale? La mayoría del reparto, sinceramente, no son conocidos. Sobre todo tenemos a Dakota Fanny, haciendo también un personaje que va a ser muy importante dentro de esta película. Y a David Denham, que sale de cuando en cuando, ¿vale? Pero bueno, lo principal es gozar de una tercera entrega que, claro, que va a seguir el estilo de las anteriores. Es el mismo director. Y que va a seguir con este gran héroe. Porque para mí, no tengo otra palabra, es un justiciero, ¿no? ¿No recordáis la película del justiciero con Bruce Willis? Bueno, que ya era un, recuerdo que era un remake del justiciero con Charles Bronson, ¿no? No sé si la habéis visto. Pero es una pasada. Me encantan estas películas en las que vemos al protagonista tomarse la justicia por sus propias manos, ¿no? A veces hay gente que lo suele hacer, pero no. No todo va a salir como en las películas, así que no nos confundamos, ¿vale? Voy a ir rápidamente con las hipnosis de esta entrega. Recordemos que desde que Robert McCall renunció a esta vida trabajando para el gobierno, ¿no? Como prácticamente asesino a sueldo, digamos. Pues él quiere tener una vida tranquila. Pero, ¿qué pasa? Que los problemas le persiguen. Ya vimos en la primera y segunda entrega como hay encuentros que no son para nada amistosos. Y que él dice, mira, si me buscas, me encuentras, ¿no? Como se suele decir. Sí, entonces vamos a ver cómo en las dos tres entregas él se dedicaba, pues, a tomar la justicia, como bien he dicho, por sus propias manos. Y, obviamente, matar, hacer daño a la gente mala. La gente que se metía con los más débiles o con los que menos tienen o con amigos de él, ¿vale? Entonces, aquí, él en uno de... Vais a ver, ¿vale? Sin spoilers, ya sabéis que esto es sin spoilers. Vais a ver que en uno de estos encuentros que tienen y huidas, va a sufrir un accidente, ¿vale? Digámoslo así. Va a ser rescatado por un hombre y le van a llevar al médico. ¿Qué va a pasar aquí? Pues, estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿vale? Al sur de Italia. Ahí le van a cuidar, le van a ayudar mucho. Y no le van a juzgar, que es algo muy importante. No van a decir, mira, este hombre ha recibido esto, ha pasado esto, es malo. No. Van a tratarle de buena forma. Y él va a lograr, digamos, en estos días de recuperación, crear una familia dentro de esta comunidad nueva. Tiene un entorno nuevo, obviamente. Un idioma diferente, que al menos un poco se entiende. En inglés se habla en todos lados, ya sabéis. Pero bueno, va a destacar aquí y va a ser buena amiga con esta gente, ¿no? Porque él también tiene un carácter muy apacible cuando estamos hablando con gente de calle, digamos, ¿no? Con gente que no es mala. ¿Pero qué va a pasar aquí? Pues, como siempre, en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Aquí vamos a encontrarnos a un grupo horrible, lleno de criminales. Es una banda criminal en esta pequeña ciudad que quieren destacar y hacerse con más cosas, más casas, más terrenos, que tratan de meter miedo a las personas que tienen sus tiendas, pedir dinero. Ya sabéis, ¿no? Este típico grupo que se encarga, pues, mira, págame para que te cuide o para que no te haga daño la empresa o tu tienda, etc. Son pequeños comercios porque estamos hablando de un pequeño pueblo al sur de Italia, ¿vale? Hasta ahí, ok. ¿Qué va a pasar? Obviamente que Robert McCall dice, perdón, ¿pero qué está pasando aquí? Me estáis tocando la moral un poquito. Pues, obviamente, él va a tener que interceder porque se va a ver en peligro no solamente él, sino también parte de esta comunidad con la que él ha creado buenas migas. Y ya sabemos que Robert McCall no se puede quedar de brazos cruzados, sino que él tiene que destacar y tiene que demostrar que aunque le vean como un hombre maduro, un hombre, pues, que se está recuperando de un grave accidente, él puede con todo y con todos. Así que ya está. No tenéis que saber nada más. Veros la primera, sobre todo. Bueno, si podéis veros las dos. Yo las tengo en Blu-ray. Me encantan esas películas. Pero de verdad, veros, porque la parte final, sin spoilers, tiene mucha relación con el principio de la película, ¿vale? Como un cierre de etapa. Yo no sé si será la última película de la saga. Espero que no. Yo quiero Robert McCall para rato y Dencer Guasito para rato, pero me gusta este enfoque que han dado. Así que os la recomiendo porque ya me la he pasado pipa. Me ha parecido eso así. He tenido, yo sé lo que voy a ver porque he visto las dos anteriores y sé que me iba a estar preparada para disparos, para sustos, peleas, etc. Pero hay un cacho de peleas enormes y cosas muy gore que digo, perdón, pero ¿qué está pasando aquí? No recordaba, sí me voy a reivisionar este fin de semana a las anteriores. No recordaba que fuese tan gore y heavy, ¿sabes lo que digo, no? Además que hay unos sustos, no me refiero de miedo ni jumpscare, nada de esto, no. Me refiero a sustos de efectos técnicos, ¿no? Afectos también de la película, golpes, no voy a decir más, pero bueno, ruidos, digamos, ¿no? Que también me hicieron en plan, perdón, no me esperaba nada de esto en esta parte. Y eso es algo que me sorprende para bien. Es algo que yo destaco siempre porque ya sabemos que en películas de drama, acción, thriller, etc. Hay muchas cosas que ya se han visto y pocas cosas nos pueden impresionar. Sobre todo si llevas tu vida dedicándote al cine, obviamente a las películas, pues has visto muchas cosas. Sabes por dónde pueden ir, por dónde puede ir la trama, por dónde puede ir la historia, por en qué momentos puede haber, obviamente, estos altercados, ruidos, etc. Y me gusta, que me sorprende, y ha sido de verdad favorable. Y creo que aparte, y ya para terminar esta parte, es decir, creo que Dakota Fanning, si mal no recono, sí, Dakota Fanning, está un papel muy a su estilo. No es que la vais a ver pa, 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 desparando, no. Es fiel a su estilo, me parece que ha metido bien este personaje, que encaja bien con el personaje de Robin McCall. Y qué decir de Denzel Washington, Denzel Washington para mí es un grande del cine, esa historia también del cine, las películas de acción. Me parece un pedazo de actor enorme, enorme, enorme. Y yo creo que él está, es él, es Robert McCall. Es su película, él es parte de esta historia, él es el eje central. Y ya sabéis, de verdad, a partir del 1 de septiembre, si te ha gustado la primera o la segunda, tienes que verla. Porque yo creo que te va a descolocar brutalmente. Me encantan las coreografías que vamos a ver, las luchas, las peleas de este, para mí, héroe, ¿no? De a pie de calle, que está en contra de las injusticias. Así que ya sabes, ¿ah? Por favor, no te pierdas de Qualys R3, de Qualys R3, o de Qualys R3, tercera parte. En cines a partir del 1 de septiembre, de mano de Sony Pictures Pay. Espero que lo pases genial con esta cinta de acción, que no te va a dejar indiferente, de verdad, me ha encantado. Me gusta mucho Anson Fukua. Y nada, ya me contarás qué te ha parecido, como siempre. No olvides darnos me gusta, por favor, aquí en este vídeo. Y seguirnos, seguirnos en YouTube. Dale aquí a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las entrevistas, etc. Que ya volvemos y hay muchas cosas por delante este septiembre. Mi agenda está, ¡uh! Así que ya sabes, ¿ah? Recuerda, me gusta, me gusta, me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo.